Hola, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online vamos a continuar con nuestro Gameplay de Dragon Dogma chicos y bueno no sé la verdad que hay que hacer, puedo agarrar esto Entonces me acuerdo que en el episodio anterior nos levantamos Y eso fue todo después del intro, la vocación determinada, tus habilidades básicas, la habilidad del equipo que puedes usar Entonces, específico de magia, curativa y elementos, pero no me voy a ir por magia curativa Es que no quiero magia curativa chicos, en serio, me voy a ir por maestría en arcos Que nunca la verdad he sido arquero, puedes equiparte con un arma principal, otra secundaria, la principal como espada y las plagas son básicas en combate Sal de la secundaria aquí por ejemplo, sal de la habitación, supongo que mi arma principal es mi arco ¿no? Esas son mis dagas Entonces agarrar, ok, y si yo no quiero, si yo quiero, ah ok, ah con esto cambio, ah ok, es perfecto En serio, puedo atacar con las dagas y puedo tirarme a la guerra con un arco desde lejos, que va muy bien Ya que podamos enfrentarnos numerosamente a muchos monos Bueno, como tal como es más fácil de cả alguna vez, hay delem 对 Aalja, que va muy bien Bueno, sí que voy a ober e hao que nada Pues me voy a vomit del puente Esos míos son mis tres Las hay quekas de laPM Сcambio Me contó, o sea, le dijo aquí lo que estaba pasando Tengo un problema aquí Es el tema del sonido del juego Yo lo escucho bien Pero yo no sé si ustedes lo escuchen bien El sonido del juego La verdad que yo no creo Por ejemplo La voz está al 100% Y no sé La verdad, vamos a ver Entonces no, bueno, no sé No se escucha nada Me va a saltar todo eso Pero es raro que sinceramente No sé, o sea, yo escucho el sonido bien Y ustedes lo van a escuchar muy bajo El sonido del juego Pero bueno, no es primera vez que me pasa La verdad, no sé En qué depende a lo mejor del juego en sí Puede ser que no esté bien optimizado Mi voz se va a escuchar mucho más fuerte Que realmente el sonido del juego No sé Entonces voy a... Entonces me dice Los que llevan icos verdes Son los que llevan misiones nuevas para ofrecer Eso quiere decir De que todos estos tipos Van a tener misiones extras para mí Me dio una misión secundaria No voy a leer nada de eso Que viene a ser Buscar las plantitas que ella necesita Entonces creo que ahora me está marcando Esa misión como secundaria Como la principal Si no me equivoco Que veis Que son secundarias Pero bueno Voy a irme A misiones finalizadas Misiones Entonces tengo que Salir y Y encontrar esas flores Ahí se está escuchando mejor el sonido Pero varía Que tal Que tal Tujas Si En Que tal Tu De La De ¿Qué pasa? Quiero estar ahí también. ¿Por qué no lo tomas? Puede ser que aprendas todo de por qué te viste en el primer lugar. Antes de salir, visité la tienda para asegurarte de que tengas suplentes. Debe ser como que me dice que... ¿Dónde va a encontrar las flores de esa misión? Debe ser me da otra misión. Está sellado eso. Voy a darme un par de vueltas acá. No voy a irme directamente a la misión principal. Lo que sí... Bueno, si se dan cuenta... Tenemos como que... Los gráficos que no sé, no sé. Sinceramente el juego es buenísimo. Pero no... No son buenos los gráficos. No me parecen buenos para nada. Eh... Así que... Bueno, es un comentario extra, la verdad. Creo que ya lo he hecho anteriormente, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ah, todos te repiten lo mismo. Te explican dónde está la misión, nada más. Es lo único que te dicen. Eh... Entonces voy a... Voy a evitar eso. Voy a evitar. Voy a irme nomás. Porque... Si no hago esa misión, no voy a pasar a una segunda misión. No me van a dar más misión. Y comprar cosas para qué, o sea... Tengo mi arco. Y con eso creo que es suficiente. O sea... O sea... Para hacer un inicio estamos bien. Aún no hemos entrado en acción. Eh... No hemos colect... O sea, no hemos hecho ninguna... Ninguna misión. Voy a probar mi... Ah, qué genial. Voy a probar eso. Claro, ahí tengo las ragas. Oh... Oh, le sacaron la mierda. Sí, tranquilo. Yo sé atacar. Ah, estos tipos son... Estos tipos son... Muy fuertes. Que mis armas queman. Wow. Ah, no. No. Él me dio... Para quemar. A ver, chicos. Voy a bajarle un poco al entorno. Creo que está... Un poquito alto. O sea, yo lo escucho alto. No sé si... Si realmente ustedes lo escuchen alto, pero... Voy a... Bajar eso un poco y... Y dejar solamente la música del ambiente. O sea, de las voces, más que todo. Subió el nivel. Entonces me dice que cuando... Claro, no soy capaz de poder acabar con ciertos monstruos... Eh... Entonces... Entonces... Claro, hay vendedores ambulantes. Yo estoy, o sea, más o menos leyendo, o sea... Y bueno, es para saber más o menos. Pero me di cuenta de que... El daño que hace... El daño que hace el arco es mínimo. En serio. Es poquísimo. Eh... Entonces no sé si... No sé si realmente valga tanto la pena usarlo. Y... Esas son piel de conejo. Que... Que ahí hay alguien, eh. Corro todo el rato. Que... Que... Supongo que eso ayuda. Estos Goblins... No van a ser... No sé. Tanto problema, la verdad. Pero si puedo matar algo y ganar un poco de experiencia va a ayudarme. O sea... No... No sé. No creo que como les digo sea importante. O sea... Sean peligrosos. En absoluto. Y voy a atacar estos... Ah, no. No me dejan. Ah... Aquí puedo encontrar algo. Bueno, chicos. ¿Saben qué? Voy a ir un poquito despidiéndome. Eh... Ya saben. Eh... Suscribanse al canal acá arriba. Déjenme like sin vio. Comenten abajo. Y saben que bajo mi barrio en el link dice. Únete al equipo. Que le hacen clic. Les lleva directamente a TGN. Y desde ahí le pueden escribir un correo a ellos. En su página. Y... Ver si es que los aceptan. Eh... Como parte del equipo de TGN. Eh... Y si fuera el caso, chicos. Ya saben. Le han encontrado. No lo filmen inmediatamente. Asegúrense... De que... Realmente es lo que ustedes están buscando. Y más que todo eso, chicos. Espero que lo hayan disfrutado este episodio. Espero que... Lo hayan gozado tanto como yo. Eh... Y... Nada. Ya los veo en un próximo episodio aquí. Vamos a ver esto y acá vamos. En Dragon Dogma, chicos. Esas piedras son las que traen a la vida a tus ayudantes. Por decirlo de alguna forma. Algo así, ¿no? Así que nada, chicos. Eso. Los veo en un próximo episodio de Dragon Dogma. Cuídense. No. 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 No.